y qué tal gente bienvenidos todos sean a las minas de vapor o como todos por ahí están poniendo este el desplazamiento subterráneo de la condensación del agua las minas del vape y pues necio time hola a todos cómo están bienvenidos todos sean a las minas de vapor las minas de vapor el podcast donde se viene a hablar de cultura popular y de otras de otros centros de entretenimiento de cultura pop venimos a hablar de cultura pop hoy se las minas de vapor 09 es correcto saludos a las personas que están ahí en el chat se les agradece de antemano su presencia a todos y hay algo que quiero yo hablar el día de hoy hay algo quiero hablar el día de hoy de hecho había muchas cosas las cuales yo quería hablar hoy pero creo que sólo voy a alcanzar a hablar de una por motivos de tiempo y porque parece que esta semana va a haber mucho contenido en cuanto al contenido tipo podcast que he estado haciendo porque porque no sé si han fijado pero las estoy haciendo otro otras minas de vapor a la par que son como minas les puse minas de vapor gaiden por alguna razón porque se pueden tratar de un tema en específico pero realmente no no van con la continuidad de los episodios que estoy haciendo para el patreon para ustedes aquí de antemano es más querer hablar de un tema e invitar a alguien en específico entonces probablemente vuelva a invitar a sablo hablar de ciertos eventos que ocurrieron entre ayer y el fin de semana hoy es martes porque no he podido grabar minas de vapor con anterioridad o sea yo quería grabar ayer antes del machiando pero ni siquiera pudimos grabar machiando hay que utilizar la portada porque ahora el sebas está calvo de hecho si probablemente haga otro pero del segundo opening de slam dunk o el segundo ending y cuando salen todos tirados y pero está muy muy gay entonces está demasiado homoerótico gay no homoerótico entonces no probablemente use otra imagen y busque a sebas y ya lo use calvo pero imaginen que está calvo ahorita he tenido una semana muy difícil el fin de semana mi trabajo me trató de lo terrible así de lo peor de lo peor y ayer estuve en un modo estuve en homoestasis estuve existía pero no hacía nada ah sebas hola y entonces no pude grabar nada ayer no pude streamear el fin de semana trabajé 16 horas tres días seguidos y fue terrible horarios indistintos y fue fue muy 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 demandante para mi existencia entonces decidí descansar ayer decidí descansar de reponerme fui a trabajar en la noche y ya al final de cuentas decidí hoy grabamos a grabar sálticas más tarde entonces decidí grabar las minas de de vapor hoy ahorita y para si después del sálticas todo sale bien haré un poco de entrenamiento pre evo porque vamos a evo este año gente no sé cómo le vamos a hacer pero vamos a ir a evo porque tengo problemas ahorita en mi trabajo en cuanto al horario estuvo ok descubrimos que era el significado de ser mexicano el asunto aquí es que me han cambiado de horario igual siempre algún día algún día algún día voy a terminar de escribir ese libro de anécdotas de los torneos en los juegos de pelea y voy a escribir todas las anécdotas de cómo mi trabajo me ha hecho me ha hecho la vida difícil en cuanto lo que representa viajar a evo siempre logro ir a evo pero el trabajo siempre siempre me pone trabas y esta vez creo que es una prueba menor a la del año pasado la del año pasado creo que fue terrible terrible así muy muy molesta y la del antepasado más la del antepasado fue una patada en la cara pero aún así jamás jamás se me aguada evo siempre disfruto el evento siempre disfruto ese evento como ustedes no tienen una idea así evo es magnífico es es increíble y jamás lo que me pase en mi vida desde que se me desviele un carro desde que se me destruya así que se me destruya mi carro en camino a las vegas que me cambien de horario y no puedan hacerme cambio y tengan que buscar quien me ayude a no tener cómo regresarme a méxico desde las vegas o sea nunca ha sido motivo para yo sentir este incluso un día nos quedamos en una suite de marvel 3 y no dormí 24 horas y estuve ya sin dormir entonces pues que les digo siempre disfruto evo siempre se disfruta ese evento y jamás 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 creo que voy a dejar de disfrutarlo como lo hago es un evento increíble entonces voy a luchar voy a voy a luchar para que todo se solucione entonces ya veremos ya veremos cómo ocurre todo esto ahora yo les digo lo siguiente ahora yo les digo lo siguiente buenas choby mpc yo les digo lo siguiente ah vi stranger things vi stranger things 3 y pues también vi este el último episodio de jojo's bizarre adventure the golden wind o vento auro para los old school o el arco de yorno no se ve que pedo entonces también vi el primer episodio de doctor stone vi el primer episodio de los bomberos de fire force entonces no puedo hablar de todo ¿por qué? porque todavía falta un episodio de una hora un especial de una hora que es el final real el epílogo de golden wind entonces voy a esperar a que pase eso y voy a venir unas minas de vapor solo de jojos 5 vamos a destrozar y desmenuzar no destrozar desmenuzar porque no siento que realmente sea un arco malo entonces hay mucha gente que lo está odiando ahorita como es que estaba bien raro y es que es que ya ya se sale ya se salió el huacal definitivamente no es perfecto de golden wind no es perfecto definitivamente pero tiene asuntos muy interesantes elementos bastante interesantes cuidado con lo que digas me pareció un gran villano me pareció un gran villano pero ya hablaremos de eso en las especiales me pareció un gran villano pero un gran villano pero ya ya hablaremos de eso y voy a explicar el por qué me gustan los villanos que escribe Araki porque siento que Araki hace lo suyo Araki dice mis villanos son pura maldad no tengo por qué justificarte porque son malos son pura maldita pura maldad la maldad hecha carne esos son entonces yo aprecio eso y mientras tanto pues yo seré feliz hablando de de golden wind a mi me gusta más el diamante ya hablaremos de eso ya hablaremos de eso ya les tocaremos el tema en su en su totalidad tocaremos el tema en su totalidad lo que lo que pasa ahorita es que tengo una imagen de stranger things y me creerán ustedes que la condenada no se grabó como como jpg por alguna razón y no 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 quiere aparecer aquí en el ovies entonces estoy tratando de arreglar eso ahorita y pues la semana que viene supongo porque la semana que viene sale si no me equivoco ese episodio de 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 yoyos ya sé que no salga ese episodio de yoyos yo no voy a poder hablar entonces hasta entonces sabremos que opino de de estas de van a ver las minas de vapor de lleno de 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 golden wind porque son lo máximo son lo máximo y pues ya veremos pero por lo pronto stranger things 3 que opino de stranger things 3 y que opinaron ustedes si alguno quiere dar su opinión es el momento de hacerlo si quiere si quiere ir hablando si quiere ir este colocando este que opina de stranger things es el momento de que lo haga porque porque si no yo lo voy a hacer oh oh eso no es stranger things eso no es stranger things es que me encontré un postercito japonés para el que no lo sepa y el que no se haya dado cuenta en los cinesios a mi me mama el arte de los de los posters asiáticos posters chinos japoneses siento que los estructuran genial la manera el diseño es muy bueno y siempre pongo y trato de usar posters japoneses para mis reseñas para mis para mis contenidos por por edgy por mamón pero es es divertido es divertido son muy buenos realmente me agradan ok ahí salió ya el primer comentario y estoy completamente de acuerdo emperor dice es mejor que la 2 si a grandes rasgos stranger things 3 es por mucho increíblemente por mucho mejor que la 2 la 2 ok porque vamos a decir porque la número 2 tiene un problema que yo creo mucha gente comparte y es que está mal estructurada está muy mal estructurada y se siente que los escritores de cada episodio no se pusieron de acuerdo a la hora de ya no nos mientas Nacio aquí todos somos weeps bien parece bien parece bien yo lo hago más por el asunto de los posters a la vieja escuela por ejemplo si miran los posters de star wars japoneses se ven increíbles se ven increíbles entonces da más por ahí aparte yo soy un weep muy malo porque ya no veo anime con frecuencia como lo hacía antes y solo estoy viendo anime viejo entonces soy mal weep ahora regresando a la cosa rara 3 la cosa rara 3 cumple en el aspecto que tiene concordancia un episodio con el otro y son demasiados personajes los que utiliza la serie o sea son demasiados personajes pero esta vez decidió agruparlos en especies de como de pequeños subgrupos o sea los divide en grupos pequeños y siento que tienen una buena energía la que comparte cada uno de los grupos como el grupo de stealth que es el grupo de de este personaje que puse en el poster de este este chamaco este tengo que tener los nombres de los niños este a la mano porque son muchos pero ahí la regué porque no les puse el número el nombre que era ¿no? pero pues sí el que habla el que tiene problemas para hablar ¿no? el que tiene problemas para hablar ese es el que el que quería Dustin Dustin sí Dustin Dustin y Steve es la mejor dupla no y ahora con la hija de de Yuma Turman y Ethan Hawke con ellos o sea ellos tres siento que se la robaron se la robaron el grupo de Stealth Dustin Steve la rifaron como no tienen una idea siento que la sinergia que tiene esa dupla ese equipo ahora que son un grupo o sea estuvo genial me gusta que al principio todo te lo van pintando de que ah es que ahora son los el grupito de que tiene novias y está el Will que pues el Will este pues tuvo un trauma un trauma terrible que lo albergaron dos temporadas y que reciclaron el trope de la temporada uno con el Will de ah me voy a que el Will se va a perder otra vez porque es es para lo que él sirve en el grupo para perderse entonces le dieron otra utilidad a Will en el en esta temporada y lo aplaudí porque era necesario que le buscaran un uso a ese personaje que no solo fuera nada misera en peligro que no solo fuera el ay el desoyamente me está robando otra vez o sea el mal vino por mi y me está robando o sea que no fuera eso realmente es algo que aprecio de sobremanera lo aprecio los peores fueron los otros morros mike y la Eleven son bien hígados de hecho que bueno que lo mencionas Aram porque dude once en la temporada dos era una piedra en el zapato una disculpa a todos los que son fans de él de Eleven porque siento que ella tiene el síndrome de la Khaleesi porque es el síndrome de la Khaleesi explícamelo porque no todo el mundo le gustaba lo que hacía la Khaleesi en Game of Thrones y había una facción que odiaban las decisiones que tomaba este personaje y la otra la seguían hasta el infinito porque les gustaba apreciaban sus ideales y en este caso creo que hay gente que es súper fan de Once y yo odié el personaje en la temporada dos que tiene sentido pues o sea si lo analizan es como Shinji de Evangelion ¿por qué? ¿por qué todo comparado con Evangelion? porque fue antes porque tiene problemas es una niña oye oye tranquilo con la clase tiene problemas y se entiende porque es una niña es una niña que tiene problemas y que está buscando encontrarse a sí misma y no tuvo infancia entonces es entendible que reaccione de esa manera ¿no? en la temporada dos y es obvio que te va a molestar porque para eso está hecho el personaje ahora es un poquito más tranquila es un poquito más relajada y se basan mucho en su relación de novia o sea en su relación de novios que eso eso está bien o sea eso o sea que eso siento que que sí 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 es una buena idea y yo yo la aprecio o sea que la relación con Mike y Once es la base para crear un conflicto con Hopper el cual tenga un pretexto para ir con Winona Ryder o sea para ir con Joyce entonces siento que todos los conflictos que hay entre los grupos alimentan su 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 crecimiento en los otros subgrupos me van los spoilers reviven a Barb como zombie va a haber spoilers gente de hecho voy a ponerlo ahí en el grabado a ver spoilers voy a hablar de spoilers entonces la onda de Once era como que ok Once es como que tanque y Once tiene el poder para erradicar al mal entonces en esta temporada realmente saben cómo utilizar un balance en los otros personajes para verse útiles y que no todo va a quedar en Once va a llegar a ganarle al malo porque la dos así se siente la dos es ok no la he visto entonces me voy bye 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 cuídate escúchalo grabado cuando ya lo ya lo terminemos este entonces llega llega este en la temporada dos es solo llegar Once y Hopper al final y boom le ganan al malo porque era lo que iban a hacer y aquí tienen una tienen constantes combates contra la fuerza del mal porque realmente es como una entidad mal va malevolente el enemigo en cuestión de la temporada tres y los rusos obviamente porque los rusos forman un factor muy poderoso en esta temporada la existencia de los rusos porque wow que mejor manera vamos a ser rusos ¿se encuadre la hermana de Once? yo no yo tampoco y eso es increíble es increíble que no retomaran el peor episodio porque yo tenía un miedo yo tenía un miedo perdón si todo este todo esto suena a comparar la temporada dos porque fue muy mala para mí fue mala secas pero la la odié más que quererla y realmente era un motivo la temporada dos de Stranger Things era un motivo recurrente a yo no querer ver la temporada tres pero dije wow que era barminas de vapor y no solamente quiero hablar de Doctor Stone no solamente quiero hablar de ¿cómo se llama? de Fire Force quiero hablar de Yo-Yo pero no puedo hablar de Yo-Yo pues hay que ver Stranger Things entonces rushé Stranger Things 3 y terminé terminé muy muy a gusto terminé terminé conforme con el resultado de Stranger Things porque al final de cuentas la temporada dos en este ciclo de no sé qué hacer con once porque es demasiado poderosa y le voy a poner con un conflicto que tiene un conflicto un conflicto real es muy molesto y luego la voy a poner que tiene una hermana y que tiene que hay más personas con habilidades este con habilidades sobrehumanas al igual que ella ahora te muestran una once que es más una adolescente es una adolescente con con problemas de adolescente puberta y eso está bien te voy a mutar por andar mandando spoilers este es full spoilers mónese aquí full spoilers full spoilers esto es full de hecho déjame agregarle ahí este full spoilers porque realmente siento que tengo que venir a hablar sobre todo el todo el fenómeno tal cual o no sé hagan una votación ahí si no quieren spoilers y hago sin spoilers esto luego hago luego invito a hablar a alguien para hacer unas minas gaiden y desollarlas anyway está está bien la temporada es muy entretenida todos los personajes tienen una utilidad ahí son los monestos en ese tuyo no está bien es muy todos los personajes tienen un motivo para estar me gusta que aquí es donde uno se viene a quejar de Stranger Things es correcto Valdag punto punto y vente a quejar de Stranger Things porque por eso estamos aquí es correcto y eso sigo hablando es una porquería y gracias a que es una porquería la 2 la 3 tiene el camino fácil el camino fácil realmente no tenían mucho que hacer simplemente sigue el plot sigue el escrito sigue el libreto sigue el guion y eso es lo que hace la 3 a diferencia de la 2 y no se anda y la 3 solo ocurre en un pequeño lapso de tiempo no ocurre en muchos días no ocurre nada son simplemente unas horas es toda la temporada y eso les funciona y eso es lo que tienes que hacer con Stranger Things solo hacer todo en un día y dividirlo en pequeños mini arcos y en pequeños equipos y cada uno tenga un enemigo a vencer y que al final se junten todos o se semi junten como en el caso de esta temporada la temporada 2 incluyó dos personajes incluyó dos personajes el cual uno uno fue por ejemplo aquí incluyeron a Robin pero ya hablé de Robin siento que Robin está bien Maya Hawk me gusta que exista me gusta que esté ahí es muy muy loable me gusta ese personaje yo hablo de Max en el caso de Max y su hermano que son dos personajes que cuando los incluyeron en la temporada 2 uy no yo simplemente no me gustó su inclusión porque siento que no aportaron absolutamente nada a la historia y esta vez siento que fueron utilizados para motivos realmente aprovechables en el libreto aprovechables en la línea de la historia ya que el hermano de Max termina siendo corrompido por las fuerzas de la oscuridad y se convierte en un villano porque ya les dije que hay rusos entonces los rusos tienen su Terminator que está que es el villano al cual se tiene que estar enfrentando Hopper a lo largo de la temporada porque Hopper es el lado Rambo investigación ochentero de la película es el el revólver como dicen otros por ahí es el desesperado es ese personaje es el implacable ese héroe ochentero Manly con panza ese es Hopper y es muy bueno muy bueno yo 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 lo lo me encanta que su personaje siempre es como muy genial aunque yo no he visto Hellboy yo no he visto Hellboy del 2019 pero la gente dice que la actitud que tiene en Hellboy la viene a mostrar en Stranger Things 3 yo no he visto Hellboy pero eso fue lo que me dijo me dijo Gongo eso entonces no sé si vieron Hellboy alguno me va a decir como torrente básicamente pero menos nasty más noble entonces mi mi problema con Hopper es que si cambió mucho su actitud pero tiene una justificación y te la menciona en la serie que le dice a Joyce es que tenemos we need to move on tenemos que avanzar tenemos que seguir adelante no debemos quedarnos atrapados por nuestro pasado porque Joyce está atormentada toda la temporada por los eventos ocurridos en las dos temporadas anteriores Joyce si quiere ir de Hawkins Joyce está cansada Joyce ya no quiere saber nada Joyce tuvo una pérdida muy fuerte que yo creo que es de lo poquito bueno que tuvo la temporada 2 y hacen menciones al respecto te dicen como ese daño sigue afectando indirectamente a Joyce en su vida diaria y Hopper quiere sacarla de este ciclo Hopper quiere ayudarla realmente y lo logra o sea dura mucho pero lo logra Hopper entonces en el camino de este equipo de Hopper y Joyce se topan a este dude que apareció en la temporada 2 que es una especie de terapeuta informante paranoico en Estados Unidos entonces se unen a él tiene información del gobierno es un conspirador quieren ayudar él sabe lo de los rusos entonces él está ahí y funciona con ellos realmente entonces también está Alexi o Alexi que es este que es este personaje ruso que es uno de los científicos que trabajaban porque los rusos tienen el plan no te explican por qué realmente pero los rusos Alexi los rusos tienen la idea de abrir el portal a la maldad que se encuentra en Hawkins que se presentaba en la temporada 2 y que se cerró por 11 o sea 11 lo cierra y ellos quieren reabrirlo y tienen una especie de aparato ochentero con un rayo láser que está intentando abrir o sea es un rayo que está intentando abrir está ladrando ese agujero dimensional esa brida Call Me Fede gracias por tu follow se agradece de sobremanera tu follow muchísimas gracias entonces los rusos quieren abrir esa brida y que el mal salga no te explican por qué pero los rusos están haciendo están conspirando para eso y están escondidos en un mall en Hawkins eso es genial todo eso es maravilloso la manera en que estructuraron todo eso es magnífico yo bien hecho que les costaba meter más villanos o sea que les costaba hacer un subplot que funcione con el resto de la trama eso era lo que tenían que haber hecho desde un principio y yo lo aplaudo entonces pues tienen a este ruso que es Alexi y Alexi termina convirtiéndose en una especie de aliado entonces Hopper Hopper que es un personaje que se empieza equivocando obviamente se empieza equivocando se empieza metiendo su cuchara porque es un salvaje y no sabe lidiar con los niños no tiene paciencia está muy cansado es Spanish Hopper él ya es un demonio que está intentando estabilizarse en la sociedad que está intentando funcionar y pide le pide ayuda a Joyce porque Joyce es como su balance Joyce es esa piedra que es es esa es ese punto de para sostenerte en la dimensión en la que vives para sostenerte en la vida entonces Hopper está está intentando adaptarse a la vida diaria se quiere funcionar Hopper Hopper quiere mejorarse quiere superarse a sí mismo y eso es algo que uno aprecia al estar viendo al personaje lidiar con toda la vida y ver cómo le es difícil y cómo le es tan fácil ser un héroe de acción pero wow o sea sigue funcionando como héroe de acción este como les digo los rusos tienen un un cleaner un limpiador un terminator porque básicamente es como Iván Drago meets terminator y eso es eso es el resultado mucha gente dice ay es que está súper está súper copiado de terminator está genial camina y las pisadas es como que y sabes que viene el ruso sabes que viene el Mr. X de Stranger Things y tiene que pelear Hopper contra este tipo toda la temporada hasta el final y eso eso es muy ochentero y eso es algo que realmente lo supieron aprovechar y le dieron un uso a Hopper que no necesariamente fuera ok va a llegar con 11 y va a matar demogorgones con pistolas no o sea es como que le dieron este punto de personaje a Hopper y a Joyce y a este otro dude en la tercia y a Alexi no entonces toda esa resolución me pareció increíble lo de 11 me gustó también lo de que hay 11 queriendo teniendo amigas entendiéndose a sí misma la manera en la que ayuda a 11 a resolver el misterio sobreconociendo el pasado de hermano de Max todo eso siento que estuvo bien aprovechado hasta los hasta los pequeños este reporteros los reporteros este del hermano de Will y la hermana de Mike o sea ellos ahí funcionan o sea Nancy Nancy y Jonathan funcionan me gusta como como ellos tienen sus diferencias porque él confía 100% en ella pero le dice oye Nancy sabes hay que tener cuidado con lo que podemos enfrentarnos porque las consecuencias pueden ser muy grandes tú confía en mí Jonathan todo va a estar bien porque ellos ellos tienen las bases para encontrar el misterio básicamente porque son periodistas disculpen y ellos van con una señora y esta señora tiene una rata la cual pues es una manifestación de este ente malévolo que se encuentra en Hawkins y que que por alguna razón los llevan a todos a un hospital ¿no? porque la señora termina este termina siendo como infectada por esta entidad cósmica malevolente y se convierten en una especie gracias por el destorno gracias a todos se convierte como en Parasite como dice Gongo porque yo me dice Gongo oye es que esto es muy Parasite y yo lo estaba viendo muy Resident Evil 0 porque en Resident Evil perdón en Stranger Things 2 todo se siente Resident Evil cuando están en el sanatorio ¿no? todo se siente Resident Evil ahí pero ahora ahora es como que esta parte este segmento del hospital cuando sale el monstruo de maldad esa cosa las sanguijuelas me recordó mucho Resident Evil 0 cuando este el villano se convierte se arma de sanguijuelas y crea en este monstruo y ahora eso me hizo recordar a Parasite en el hospital que salen como monstruos hechos de cuacha o sea de mitocondrias extrañas o sea estas bestias malevolentes entonces dije pudiera ser que se hayan inspirado de ahí pudiera ser que realmente se hayan inspirado de ahí y si es así pues que buena idea entonces como dicen ahí en el chat pues es un bicho un bicho asqueroso un bicho terrible que está muy bien llevado y es un y me gustó que fueran varios encuentros con estos monstruos no fue como pum pum le gané al malo ya ya no tengo malo que usar ahora tuvieron varios enfrentamientos con estas bestias con estos con estos monstruos y te demuestran que once no puede con todo o sea que once por más que lo intente no puede con todo y por plot once se ve nerfeada en determinado momento se ve nerfeada pierde sus poderes spoiler y no puede ganarle al malo fácilmente como en la dos y eso estuvo bien porque supieron aprovechar el plot para para que ella pudiera ser normal un tiempo y aprendiera a vivir como una niña normal y a lidiar con su y en a todo cargarlo a su habilidad entonces los otros personajes tuvieron que brillar para derrotar al villano y se aprovecharon los personajes entonces Stranger Things 3 hizo bien todo lo que Stranger Things 2 no hizo entonces mírenla vale la pena o sea hay un par tiene sus cosas malas tiene sus detallitos malos es como exacto exacto es como los Goonies es como los Goonies justo así entonces no dependes de 11 100% para ganar justo eso así es tal cual no dependes de ella para que se solucione todo utilizas a todos los personajes para que unan sus fuerzas y al final todos pongan su grano de arena y este y este desarrollo funcione este desarrollo salga adelante y eso es algo que siento hicieron bien pero de lo malo pues que les puedo decir de los malos pues siento que forzan y ciertos diálogos forzan ciertos personajes a ser de cierta manera solo por moda solo por convivir siento que si le hubieran hecho esto hace 5 años 10 años no hubiera habido este problema con eso pero siento que muchos personajes los forzaron a por moda entonces son detallitos pequeños pero al final de cuentas ustedes se van a dar cuenta cuando lo vean van a decir esto está sospechoso porque me estabas presentando un personaje de una manera y al final me dijiste que es de otra ok va no entiendo todos brillan todos los personajes tienen su momentum todos brillan entonces eso está bien ahora lo único y pues obviamente ya supe el mega spoiler del final para los que están ahí el mega spoiler del final es pues lo de Hopper lo hacen ver como un héroe muy solemne todo entonces dije oh entonces this is the end esto es el final de Stranger Things pero 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 hay una escena post créditos y esta escena post créditos te deja pensando en quien es el americano que tienen ahí porque le dicen los rusos te demuestran que los rusos siguen siendo los malos y que todavía hay una posibilidad de temporada 4 y que los demogorgón y todas estas bestias de oscuridad siguen ahí siguen rondando por el mundo de alguna manera ahora en esa escena post créditos a muchos pudieran darles molestia a mi no me molesto porque realmente si sacan Stranger Things 4 porque dejan un plot abierto no obviamente dejan un plot abierto después de lo que ocurre del desenlace que en el desenlace vemos a Hopper enfrentándose al ruso que ya les mencioné con anterioridad en una pelea muy Metal Gear 1 muy Metal Gear 4 al final de de tú y yo solo mano limpia aquí en el en el reactor estallando tú y yo peleando a puño limpio muy manly por cierto muy ochentero entonces Hopper se las se las se las ingenia para eliminar a su objetivo para eliminar al villano en cuestión y Joyce tiene que tomar una decisión porque si no si no toma esta decisión no va a destruir el el arma que está abriendo la brida y al final este pues Hopper tendría que este pues Hopper no va a alcanzar a salir pues o sea ya tiene que reaccionar Joyce en este instante entonces tiene en este momento muy bonito donde este Hopper mira a Joyce y sonríe y Joyce activa Joyce autodestruye la máquina y Hopper muere así es Hopper muere que la fuerza te acompañe te extrañaremos y se ve muy bien pero no vemos el cadáver si hay algo que a mí Hollywood me lo ha enseñado o sea si hay algo que Hollywood me ha me ha dicho que tengo que prestar atención es que si tú no ves el cadáver pues cualquier cosa puede ser entonces si no vemos el cadáver hay una esperanza y esa escena post créditos me dijo muchas cosas no te lo dice tal cual pero puedes hacer tu maroma mental y ellos pueden elaborarlo como ellos quieran porque nos van a tener pensando después de la serie entonces eso es un buen cliffhanger a medias porque puedes cerrar la trama si quieres si ya no funciona y pero dejas esa pequeña puerta abierta de y si no se murió y si se metió al portal y si donde está porque no sé es decir como puede Gisgaard vuelve se cayó un edificio porque no podría volver Hopper después de una explosión atómica atómica y el final el desenlace es muy nos vamos este Joyce decide irse de Hawkins porque ya no tiene nada que la PT tenga para estar ahí se lleva a sus hijos de a once y deciden viajar a otro lado entonces existe una posibilidad de que en el día de acción de gracias se reúnan todos entonces probablemente Stranger Things 4 si es que llegara a existir que probablemente va a existir dudo que esto no vaya a vender esto es un gran esto es un producto que puedes mercadear muy bien entonces vendes mucho de Stranger Things es la bomba ahorita Hoptopic y todas esas tiendas alternativas deben estar vendiendo camisetas aretes y todo tipo de productos de Stranger Things y lo están aprovechando tazas yo tenía tazas de Stranger Things coffee and contemplation ha sido mi mantra durante tres años mornings are for coffee and contemplation entonces solo espero que si vuelva porque Hopper es un gran personaje y siento que si aporta mucho a la historia anyway ahora en general en general está muy bien en general si tienen la cosquillita de debo ver Stranger Things 3 si no me gustó tanto la 2 anímense porque realmente se supera de sobremanera aprovechan a todos los personajes como ya les mencioné siguen siendo realmente está bien escrita y esa es la ganancia la 2 no está bien escrita utiliza demasiados subplots extraños y personajes tiene como un arco de relleno que no importa o sea eso es lo más triste y esta no esta no tiene relleno simplemente va lo que va todos los personajes funcionan a su manera todos tienen aportan su gran arena como ya les dije de sobremanera saludos ¿cómo va? pues ya ya estamos hablando de Stranger Things y pues me gustó gente me gustó la disfruté realmente disfruté Stranger Things 3 y ahora siento que si hiciera un tier list pudiera decir que la 1 es la mejor y lo pudiera decir que la 3 y lo muy muy por debajo muy muy por debajo la 2 o sea la 2 muy muy mala o sea la 2 de ser más o menos a rescatable a simplemente ok a secas ahora se siente mala porque la 3 está muy buena entonces revive revive el alma revive las ganas de que sigamos queriendo aprender de Hawkins y de este universo de la maldad que los hermanos han creado entonces Netflix GG Netflix Good Games bien hecho ahora eso es todo por las minas de Stranger Things ya eso es por Stranger Things tengo un poco de tiempo todavía tengo un poco de tiempo entonces voy a aprovecharlo para hablar de cierta obra que vi de ciertas de ciertas animaciones que vi el fin de semana de hecho una de ellas es Fire Force Fire Force esta serie animada que no tengo realmente un este un dato poderoso sobre qué es o qué no es porque realmente solo es el primer episodio y les voy a hablar del primer episodio tal cual porque no tengo nada más no tengo background con la serie el manga lo tienen en México aquí se puede conseguir de muchas maneras el manga se puede conseguir de muchas maneras pero no he podido buscarlo no tengo cómo encontrarlo porque tendría que buscar el número uno y pues no me siento como que con ganas de leer el manga no me siento a ese nivel de calentura por esto fíjense que mucha gente me dice lo siguiente ahí en el en el chat lo están mencionando dicen que Fire Force tiene una especie de aura muy Soul Leader yo nunca vi Soul Leader la verdad ni siquiera sé si es este yo no sé si es realmente cómo decirlo el mismo autor o si se parecen solo porque son shonen que son un grupo de seres que pelean contra contra almas castigadas no sé viste Copcraft no no he visto Copcraft pero bueno pero conozco el diseño de Soul Leader o sea el diseño era lo suficiente llamativo en esa época el necio de ese momento pudo haber visto Soul Leader y lo pudo haber disfrutado pero no tenía como que cómo verla ni el tiempo era cuando estaba estudiando y trabajando entonces mis prioridades eran otras y miraba lo que realmente ya tenía viendo muchísimos años y así como que seguí viendo mis series favoritas por costumbre no estaba abierto a una posibilidad nueva te rifaste con la música del opening vayan al canal de producciones impetuosas y vean ese estúpido trailer eso pasa cuando el necio no duerme cuando el necio no duerme pasan ese tipo de vulgaridades ese video no es algo de lo que yo me siento orgulloso pero la gente le gustó la gente se rió la gente se sigue riendo de eso por alguna razón es una bomba ese video en twitter ahorita que vengan los bomberos que me estoy quemando la premisa de Fire Force a mi entendimiento sin investigar absolutamente nada es una serie con un gran diseño es una serie con un gran diseño de personajes visualmente es muy llamativa la premisa es simplemente en un universo donde aparentemente la gente sufre de combustión espontánea de repente la gente explota y se quema me imagino que esto es una crítica a lo del este a lo del calentamiento global supongo que dicen que eventualmente nos va a pasar eso de que vamos a tener combustión espontánea porque pues el mundo se está acabando entonces aquí es por unos demonios es una flama malévola una entidad malévola que existe y que de repente convierte en demonios de fuego en demonios que son de de puro de pura lumbre y existe esta resistencia que son el Fire Force que es un equipo de como de bomberos tal cual o sea es como hacer bomberos que que sean lo que lo que hace que gire el mundo los héroes son los héroes locales como los bomberos reales pero ellos se encargan no solo de no se encargan de simplemente incendios o sea de alertas de incendio o sea de conatos no se trata solo de defender conatos se tratan de seres que que están luchando para eliminar a este mal que que reina en el mundo pues que mejor manera de hacerlo que un mashup entre bomberos y exorcistas son bomberos extremos tal cual son bomberos extremos y tienen pues obviamente gente que tiene quirks que tiene habilidades sobrehumanas como como poder dominar el fuego como piromancia así más o menos lo manejan como piromancia entonces pueden enfrentarse a estos seres hechos de llamas y están los que solamente tienen un entrenamiento como que crece el fire force la animación está muy bien tengo entendido que esta animación la hace este David David Productions que para los que no estén como que metidos en esto de las producciones o de los estudios de animación pues son los que hacen yo-yo entonces que más quieren tienes la gente que hace yo-yo haciendo esto entonces yo dije esto es más que suficiente para mí si tiene buen diseño de personajes si es divertida entretenida y tiene buena animación la voy a seguir viendo y si cumple con todo eso el primer episodio solo te muestra te presenta los personajes el siguiente capítulo sale el mejor personaje eso dice el Sebas bueno ya lo veremos ya lo veremos si lo veo no sé si voy a hablar del episodio 2 tal vez hable otra vez de fire force hasta que se acabe o esto solamente es como que el primer episodio es debo ver o no debo ver fire force yo voy a seguir viendo fire force porque porque tengo dos razones se va a acabar yo-yo o sea se va a acabar yo-yo y ya no voy a tener nada que ver no hay deku ahorita no hay my hero academia ya se acabó one punch man de hecho tendría que hablar de one punch man 2 pero no he visto los últimos dos episodios supongo que eventualmente vendría a hablar de one punch man 2 lo voy a apuntar ahí entonces como ya no hay nada que ver para mí en esta temporada por de lo que yo decidí ver entonces puede que siga viendo fire force me gustó lo suficiente para llegar para seguir viéndolo entonces con esa premisa sencilla y con esos personajes también construidos pues existe la posibilidad de que sigamos viendo la serie porque no estoy seguro si crunchyroll latinoamérica la tiene creo que no porque me pareció que estuvieron peleándose por ver los episodios yo lo vi de otra manera porque tuve la posibilidad solo digamos que el episodio estaba ahí y yo estaba del otro lado y lo vi y ya es todo yo fui daño colateral para ver fire force entonces aproveché simplemente yo estaba ahí aproveché lo vi y me gustó me gustó la música me gustó el diseño de personajes y me gustó la acción está súper bien animada que eso es lo importante en este tipo de series y pues son tienen charme los personajes entonces voy a seguir viendo esto la otra historia que que digamos este salió y esta si está en crunchyroll esta si la pueden ver en crunchyroll el que quiera el que guste puede ir y ver Dr. Stone vamos a poner un póster aquí de Dr. Stone para para que la gente lo pueda ver Dr. Stone esta serie esta franquicia que tengo entendido aparece en la Shonen Jump o sea si si estás en la Shonen Jump es porque pudiste pasar un filtro enorme de de editores exigentes entonces estás estás consciente ¿no? de que te la estás rifando y por algo tu manga este tiene la posibilidad de existir Dr. Stone no es una serie de acciones imagínense están muy feas es una serie que no es una serie de acción o sea no es una serie de que que digamos este va a cambiarles la vida porque no es el típico anime de peleas es como una trama un poco más elaborada entraba un poco más de un poco más vamos a decirlo cerebral un poco más de pensarle un poquito entonces ¿cuál es la premisa de Dr. Stone? en un mundo en un mundo donde todos se vuelven de piedra por alguna razón que te empiezan que no te han explicado pero pues aparentemente es una buena idea todo el mundo como lo conocemos se vuelven todas las personas se vuelven de piedra así tal cual todos se vuelven de piedra por un fenómeno que no te explican en el primer episodio pero Dr. Stone brilla a su manera porque usa una mancuerna de dos personajes el típico personaje la típica dupla de los ochentas el tipo super listo el tipo inteligente el tipo que es un genio de la química que es un amante de la ciencia que para él la ciencia lo explica todo y los músculos el hombre que es valiente que es el hombre de acción que no tiene cerebro pero es puro músculo y puede seguir sus ideales y tiene la fuerza de voluntad que los personajes de la animación japonesa nos hacen brillar al respecto entonces estos dos personajes juntos crean Dr. Stone como ya les dije hay un fenómeno que termina convirtiendo a toda la humanidad en piedra y pasan chorro mil quinientos setecientos años chorro mil años entonces así una cantidad estúpida de años millones de años entonces el mundo se va al carajo y este personaje que les mencioné el puro músculo como esto es una serie para adolescentes son cuatro mil años como esta es una serie para adolescentes es el típico sujeto que es muy noble y se le quiere declarar a la muchacha que le gusta entonces su amor y su determinación lo mantienen pensando como a Cars de Yo-Yo 2 solo solo pensó hecho piedra durante siglos y siglos hasta que su determinación fue tan fuerte o no sabemos si es otro factor y sale de su cascarón de roca y vaga por el mundo por un mundo posapocalíptico el cual todo el mundo está hecho de piedra y él sigue vagando por el mundo intentando sobrevivir donde se encuentra a su mejor amigo de la infancia el cual les mencioné hace un momento que es el personaje súper inteligente el personaje súper súper genio y le explica y le dice que le deja una pista no porque le dice dándole a entender que sigue vivo entonces este va y lo busca se encuentran y ambos luchan e intentan sobrevivir intentan sobrevivir en este en este mundo donde uno se encarga de buscar los materiales uno se encarga de 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 cazar y el otro es la ciencia es el cerebro y se encarga de hacer con su conocimiento de química se encarga de de buscar la manera de restablecer el mundo a como lo conocemos o por lo menos a tratar de de sacarlos a sacar a la vida de este de este fenómeno que te vuelve de piedra ahora después de todo esto después de todo este hype te muestran de que ellos tienen la posibilidad de quitarles esta de 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 deshacer este hechizo de piedra a la a la a la a la a la a la sociedad y te des el cliffhanger del episodio uno entonces es diferente no es uno de peleas no es uno de acción tal cual es más de de exploración de aventura entonces puede que siga habiendo doctor stone semanalmente y probablemente no pueda es es muy hecho vampires muy de muy de buscar recursos y de de farmear entonces está interesante simplemente es una buena dupla los personajes son muy divertidos entonces esto es una esto es simplemente una opción si no tienes nada que ver esta temporada dale una oportunidad doctor stone probablemente te pueda gustar a la gente la está amando hay mucha gente que no le interesa pero la mayoría yo vi varias personas que decían ve a leer el manga porque el manga ya está disponible en México es como que ve y lee el manga y prepárate para doctor stone y yo no quise leer el manga no no quise leer el manga decidí solo seguir comprando lo que quiero como vagabundo de slam dunk y al final de cuentas terminé acercándome a la animación de doctor stone y probablemente la siga viendo ya veré ya veré si cuando se acabe esas temporadas animadas hago unas minas de vapor donde hable de doctor stone al final como voy a hacerlo con yo yo entonces puede que hable de fire force y de doctor stone cuando se acaben en esta temporada no vi promise neverland pero la tengo en mi backlog algún día la voy a ver todo el mundo dice que es también una propuesta increíble que también se encuentra en la shonen jump y que la animación aparentemente fue un éxito y también está en crunchyroll no si si está en crunchyroll entonces pudiera ver esa serie eventualmente pero pues ya supongo que si me da el tiempo no si me da el tiempo hay mucho que que quiero ver quiero quiero hacer muchas minas gaiden quiero seguir invitando gente a hablar de bloodstain porque son pendiente que tengo y que necesito hacer y voy a hacer varios podcast para hablar de eso voy a hacer streams de juegos de peleas porque ahí viene evo y tengo que practicar no quiero irme 2-0 no quiero irme 0-2 perdón 0-2 no quiero llegar por lo menos a la semifinal de mi pool o si hay un dios japonés enfrentarme al dios japonés o al heavy heater mundial internacional es lo único que me interesa no voy a salir de mi pool pero quiero ganar por lo menos no quiero irme mal y quiero hacer otras minas de vapor para hablar de otras series pero invitar personas entonces quiero hacer más contenido de diversas series que ya están hechas entonces eso es de momento muchas gracias a todos por venir yo creo que vamos a grabar voy a hacer salticas en cuanto termine porque van a ser las 4 según el tiempo del pacífico entonces voy a comer algo voy a hablar voy a ir a descansar un poco en lo que se empieza el salticast vayan a ver el salticast si les gustan los juegos de pelea ahí en el canal de youtube de overdrive media se va a estar transmitiendo en vivo no creo que haga restream aquí en twitch no me parece buena idea entonces voy a terminar hablando de voy a estar hablando ya de nada porque pues no hay muchas noticias simplemente probablemente haga un pequeño review de mis impresiones del samsho que yo creo que es lo que va a pasar y más tarde justo después del salticas volvemos aquí para jugar juegos de peleas probablemente va a haber reseña de samsho en el salticas así que si les interesa vayan y después de mi canal el necio fgs voy a hacer una una opinión fuerte o sea bien estructurada de samsho pero tengo que trabajar en eso tengo muchos pendientes tengo que hacer el cinesio para el jueves que creo que voy a hacer que sigo viendo de que lo voy a hacer porque viene santo sella y también voy a hablar de eso eventualmente pero no hoy ahora gracias a todos por venir véanlo grabado véanlo en youtube y sobre todo sobre todo antes de terminar muchísimas gracias a los patreons porque las minas de vapor existe por patreon gracias a stefany gracias a override media gracias a lemus gracias a giovanni villalobos a jaime hernández a hectáreas de tacos a axe y armando rea que es mi nuevo patreon gracias armando rea por llegar y por estar aquí presente en las minas de vapor y en todo lo que está haciendo producciones impetuosas a a a a lo que usa el pretexto que tiene el necio para hacer contenido hablarán de la demo de kill a kill el año pasado pero igual puedo hablarles de eso si quieren anyway muchas gracias a todos por venir nos vemos más tarde en el salticast y bueno si tienen ganas de verme jugar street fighter 5 o samsho aún no sé cuál de los dos voy a jugar al rato pueden venir y voy a estar aquí haciendo haciendo este juegos de peleas más tarde muchas gracias a todos estos fueron las minas de vapor gente nos vemos la próxima semana bye chau chau